Propuesta Noticias Para disminuir la propagación de COVID-19 en el municipio, el segundo síndico de Tlalnepantla, Eduardo Guerrero Villegas, invita a la ciudadanía a no bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias y de higiene durante esta fase de la contingencia. Amiga y amigo tlalnepantlense, quiero darte las siguientes recomendaciones ahora que estamos en la etapa del semáforo naranja. Lo más importante, sal con cubrebocas, mantén siempre el gel a tu lado, lávate las manos constantemente y guarda la sana distancia. Y es importantísimo, no salgas con adultos mayores y no salgas con niños. Vamos a seguir construyendo para bajar esta curva. El edil destacó la importancia de impulsar la economía de Tlalnepantla a través del consumo de productos locales que son de alta calidad y con ello apoyar a los diferentes sectores comerciales que se encuentran en el territorio municipal. Amiga y amigo tlalnepantlense, en estos momentos difíciles necesitamos reactivar la economía apoyando a los negocios locales, derivado a que fueron afectados por esta pandemia. Vamos a seguirte informando, tu amigo Eduardo Guerrero, un síndico de Puertas Abiertas. Gracias. Con información de Propuesta TV, Polo Hernández.